Las inversiones gubernamentales en programas de desarrollo social han sido implementados en Latinoamérica en la última década, siendo beneficiados miles de ciudadanos de escasos recursos. Venezuela impulsará programas sociales para que Mercosur no sea solo un bloque económico, sino que se interese por la salud, planes de alfabetización y seguridad alimentaria. El gobierno de Ollantumala, sin embargo, aseguró que mantendrá sus programas sociales. Estos programas incluyen bolsas con alimentos y transferencias económicas condicionadas. En Guatemala, el gobierno de Álvaro Colón implementó por primera vez los programas sociales. Con más de 800 mil beneficiarios, los programas sociales fueron fuertemente criticados por opositores. Y la queja que ha estado recurrente es la amenaza a las mujeres. La amenaza porque si van a reuniones de otro partido político, la sacan de los programas sociales y yo creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. El dinero no es del gobierno, el dinero es de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos. El dinero no es del gobierno, el dinero es de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos. En las pasadas elecciones, los programas sociales fueron el lema de campaña de los candidatos a la presidencia. Nosotros tenemos la solución. Con el gobierno del Frente Amplio, los programas sociales serán leídos. Esos programas no pueden suprimirse de un día para otro. Realmente cuando un gobierno implementa un programa de apoyo social, la sociedad espera que eso continúe y se convierte ya en parte de lo que el próximo gobierno tiene que hacer. Los programas sociales manejados con honestidad llegarán a Doña Esther. En Guatemala, más del 52% de la población se ve afectada por la pobreza. Las áreas marginales en la ciudad capital son parte de áreas beneficiadas con la entrega de la bolsa segura. Veníamos preguntándole a la gente, ¿hace cuánto es que no les dan la bolsa? ¿Hace cuánto que no dan la bolsa, señor? Hace como tres meses. ¿Tres meses? No nos han dado hasta hoy. ¿Y hace cuánto no le dan a usted? Sí, desde el año pasado. ¿O sea que está contenta usted entonces? Sí, estoy contenta. ¿Está contenta entonces? Sí, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, un año. ¿Un año? ¿Un año? Bueno, pero me imagino que un año o no un año, ¿ustedes están contentas o no? Sí, por ahorita a ver, a ver si no la dan. Ustedes se pueden dar cuenta ahorita de la afluencia de la gente, es muchísima del otro lado de la calle, incluso el tráfico que han hecho acá. Miren toda esta gente que está acá, es por la bolsa, según comentan algunos, tres meses hasta un año se han tardado las autoridades en entregar la bolsa. Si han sido eficientes a comparación con el otro gobierno, pues la gente misma tendrá que hacer y sacar sus propias conclusiones. ¿Desde qué hora están ustedes aquí, esperando la bolsa? Desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Y usted qué pasa o desde qué horas? ¿Desde qué horas está esperando aquí la bolsa usted? Yo estoy desde, ah, como a las seis. A las seis de la mañana también. Desde las seis de la mañana la gente esperando la bolsa. A ver, cuénteme usted, ¿qué trae? Pues trae, estuvo bueno, fíjese, porque a las amas de casa nos sirve todo este producto, trae sal, trae azúcar, trae leche, trae mosh y trae el frijol, el arroz y el aceite. ¿Cuánta gente hay en su familia? En mi familia somos 14. ¿Cuánto tiempo le dura la bolsa? Pues me dura como, casi como un mes. ¿Esto lo utiliza usted como una ayuda? ¿O eso significa que usted con la bolsa ya no va a salir a trabajar? ¿Eso es obvio que no, pues? Pues fíjese que yo no puedo salir a trabajar. No, yo entiendo porque usted es grande. Fíjese que tengo malas mi piernas. Yo entiendo porque usted sí es grande, pero digo, ¿sus hijos no van a dejar de salir a trabajar porque les den una bolsa? No, no, fíjese que yo porque tengo nietos, tengo seis nietos, pero mi hija sí anda trabajando. Ahora mi esposo no trabaja, que es adulto mayor. ¿Es una ayuda? Es una ayuda, sí. Pero a lo que voy es, esto no suple, digamos, que las personas jóvenes salgan a trabajar. Igual se van, sí, igual se van a trabajar. ¿Pero es una ayuda? Esto es una ayuda, es una gran colaboración. ¿Hace cuánto no le daban la bolsa? Pues fíjese que tres veces al año nos dieron. ¿A usted le dieron tres veces al año? Sí, tres veces al año, sí. ¿Hace cuánto no le daban la bolsa? Ni idea, pues ya hace ratos. ¿Ya hace rato, no? ¿Meses ya? ¿Seis meses? Como seis, siete que no nos la daban. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que quiere venir en diez minutos y no puede ser así. Sí, eso es lo que pasa, que hay mucha gente que critica, viene tarde y quiere salir temprano y todos venimos igual, todos venimos por necesidad. Perfecto, yo creo que es una ayuda, me parece perfecto darle continuidad. Lo que sí es que, si yo le pregunto a usted en comparación, ¿hace cuánto no le daban la bolsa a usted? A mí me la dieron en octubre, va. En octubre. Pero hay algunas señoras que les preguntaban y me dijeron que hace un año. ¿Hace cuánto no le daban a usted? Desde el año pasado. Ah, un año. Lo que es cierto y podemos constatar es que la bolsa beneficia a muchos guatemaltecos. Hay algunos que no les importa esperar hasta un año porque ustedes han escuchado las opiniones. Hay gente que dice que esperó un año para la bolsa, otros tres meses, otros seis meses, pero aún así la gente está contenta y cree que, digamos, es una ayuda para su economía familiar. Lo que causa, digamos, de forma aledaña al reparto de la bolsa es mucho tráfico, mucha congregación de gente. Como ustedes pueden ver, hay taxis, hay tuk-tukes y ustedes pueden ver que el transporte de alguna forma también es pesado.